¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un mod de optimización para Minecraft 1.20.6 y es un mod bastante bueno porque aumenta bastante el rendimiento. Bueno, aumenta bastante el rendimiento o no, mejora mucho el rendimiento. Lo único malo que le veo a este mod es que es para Fabric, aunque bueno, tampoco es lo más malo del mundo, simplemente es descargar Fabric, poner el mod y listo, bastante sencillo. Además, el mod es bastante sencillo de configurar. Ahora mismo les voy a enseñar mis FPS actuales. Tengo 50 FPS, que pues normal, no es una locura, pero tampoco está tan mal. De hecho, están limitados, pero si los quito, quito el límite, llego a 120, 130, pues bueno, una media de 100 FPS. No está tan mal, de hecho está excelente. Así que bueno, vamos a ir a opciones. Y bueno, primero tenemos el apartado de video donde nos encontramos la resolución. Que la resolución la vamos a dejar de último porque es la mejor opción de todas para aumentar FPS. Así que vamos a dejar lo mejor para el final. Después tenemos esta opción de aquí que se llama Refresh Rate, que no nos permite cambiarla. Luego tenemos esto, la Windows Full Screen. Que esto no lo toquen. Lo que sí pueden tocar acá es la Full Screen. Que esto pues es la pantalla completa. Si ustedes lo ponen en Off, pues no va a estar en pantalla completa el juego. Pero si lo ponen en On, se pone en pantalla completa. Luego tenemos los FPS. Que aquí yo les recomiendo que lo usen según los Hz de su monitor. Si su monitor tiene 60 Hz, pues utilicen 60 FPS. Si no saben de qué estoy hablando, pónganlo en 60 o déjenlo en sin límite. O si quieren saber, pues busquen por ahí. Para eso está YouTube. Luego tenemos el Vsync. Lo dejamos desactivado. Luego está la interfaz. Que es esto. Donde aquí vamos a poder configurarla. Si la queremos grande o pequeña. Yo la dejo en automática. Ahí está. Luego tenemos el brillo. Aquí lo ponemos en claro. Esto acá es el balanceo. Así que si a ustedes les gusta el balanceo. Actívenlo. Si no les gusta, pues déjenlo desactivado. Yo lo he desactivado. Esto no afecta prácticamente nada en el rendimiento. Así que pues pueden activarlo o desactivarlo. Da lo mismo. También es lo mismo con el indicador de ataque. Pueden ponerlo en No, en Mira o en Barra de Objetos. Les recomiendo Mira, que es el mejor para mí. Pero bueno, cada quien lo pone a su gusto. Y luego tenemos el Auto Guardado. Que pues esto lo dejan activado. Luego tenemos el apartado de gráficos. Y aquí tenemos esta opción. Donde vamos a poder configurar la distancia de los chunks que vemos. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo 6. Y pues veo 6 chunks. Cuanto más bajo sean los chunks que veamos. Pues mayor rendimiento vamos a tener. Si yo pongo los chunks en 2. Pues los FPS aumentan bastante. Pero pues jugar así no es tan cómodo. Porque no ves prácticamente nada. Así que lo recomendable sería dejarlo en más o menos 6. Como lo tenía yo ahora. O en 4. Ahí más o menos ustedes van viendo. Como les gustaría. Yo lo voy a dejar en 2. Para ver los máximos FPS que podemos sacar con este mod. Ahora donde dice simulación de distancia. O bueno, simulación de chunks. Se llama esta opción en el Optifine. Esto lo dejamos en 6. Y acá chunks. Builder model. Lo dejamos en paralelo. Acá los gráficos los dejamos en rápido. Aunque bueno. Esto está así configurado. Porque ya yo lo tenía configurado en el Optifine. Y puede que la configuración se haya copiado. Para esta versión. Así que bueno. Para esta versión. Para este mod. Así que bueno. A ustedes les vendría esto así. Lo que tienen que hacer es simplemente ponerlo en rápido. Reducidas o mínimas. Las partículas. Las nubes. Las dejé en no. En rápidas. Yo las voy a poner en no. Acá iluminación suave. Lo ponemos en off. Esto no sé muy bien qué es. Así que lo dejo en on. No lo toco. Porque no sé qué es. Y acá en Biome Blend Radius. Esto lo dejamos en 1x1. Vamos a aplicar. Y vamos a ver. El cambio de FPS. 160. Luego vamos al apartado de optimización. Que pues aquí. No es necesario mover nada. En optimización. Lo dejan así. Tal cual. Ahora vamos con lo mejor de todo. Que es la opción de la resolución. Ahora mismo yo tengo 1920x1080. Y me va a estos FPS. A 240. Bueno ahí bajó. Porque cuando uno pone el F3. Los FPS que están ahí. No son reales. Porque. Si se dan cuenta. El F3 tiene bastantes datos. Y pues eso es lo que hace. Es que los FPS disminuyan. Ahora mismo. Para ver los FPS exactos. Voy a descargarme un mod. Para ver los FPS. Y. Ok. Ya he descargado el mod. Y pues ahí está puesto. Arriba a la izquierda. Tenemos los FPS. Y bueno. Ahora mismo tengo 170. 200 acabo de llegar. Y bueno. Esto es con la resolución 1920x1080. Ahora vamos a bajarla un poquito. Vamos a ponerla en 1280x720. Ahí está. 720. Le damos a aplicar. Y bueno. Miren. Llegamos a 200 FPS. 300. 338. Y ven. Se dan cuenta. Que la resolución. Ayuda. Pero bastante. 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 Esta resolución. Es bastante buena. Para jugar. Porque bueno. Primero. Porque se conserva un poco. La calidad del juego. Si se puede notar. Un poco pixelado. Porque bajamos la resolución. Pero pues. No. No está tan mal. Nosotros podemos seguir. Consiguiendo FPS. Si seguimos bajando la resolución. Vamos a conseguir más FPS. Pero vamos a perder. Bastante calidad. El juego se va a ver peor. Así que. Bueno. Es un precio a pagar. Para obtener. Un poco de. Mejor rendimiento. Aunque bueno. Tampoco es necesario. Ir a 200 FPS. Ya. Ya ir a tantos FPS. Es fliparse. Chavalín. Porque. Pues ya con 100 FPS. Con que les vaya. 100 FPS estable. Está bastante bien. La idea. Es que ustedes busquen. La configuración ideal. Para ustedes mismos. Vayan viendo. Qué opciones cambiar. Qué cosas dejar. Y que encuentren. Pues. Tu configuración. Para su PC. Vamos a ver. A cuántos FPS llegamos. Vamos a opciones de nuevo. Gráficos. Bajamos la resolución. Un poquito más. Vamos a probar. 800 por 600. Le damos a aplicar. Y pum. Miren. Cómo se ve el juego ahora. Se ve mucho peor. Se ve mucho más pixelado. Y miren que. Ahora tengo. Barras negras. A los lados. Pero bueno. Miren los FPS. Lo que aumentaron. Ahí está. 300. 350. Voy a poner la resolución mínima. De mi PC. Que es. 640 por 480. Le damos a aplicar. Y pues bueno. Miren. Los FPS que tengo ahora. Tengo. 320. 312. Eso va cambiando. Vamos a ver si sacamos un poquito más. A ver. Lo voy a poner en el vacío. Para hacer un poco de trampa. Y sacar más FPS. Y ahora mismo tengo. 350 FPS. Ahí bajó. 350. 391. 400. 400 FPS. A ver. Voy a salir de aquí. Y voy a cambiar la resolución. Voy a poner la que yo siempre uso. Tampoco es necesario jugar a tantos FPS. Porque los FPS se ven. Dependiendo de los Hz que ustedes tengan en su pantalla. Yo tengo 60 Hz. Y no me sirve tener 200 FPS. Porque no los voy a estar viendo. Porque en mi pantalla solamente se van a ver 60. Por más que yo tenga 200. Ahora mismo. Solamente voy a ver 60. Así que por eso. Yo les recomiendo. Ajustar los FPS. Dependiendo. Dependiendo los Hz que ustedes tengan. En su monitor. Claro. Esto es lo que yo recomiendo. Ya es cosa suya. Si me hacen caso o no. Yo sé que hay mucha gente. Que les gusta tener los FPS en ilimitado. Yo solamente les hago una recomendación. Por ejemplo. Yo tengo un problema con este PC. Y es que. Pues mi PC se recalienta. Y cuando no tengo limitados. Los FPS. Hago que mi PC. Se esfuerce de más. Para sacar más FPS aún. Cuando no es necesario. Porque solamente yo veo 60 por el monitor. Por la pantalla. Así que. Si yo pongo esto en 60. Va a dar exactamente igual. Así que. Bueno. Yo solamente les recomiendo eso. Ya ustedes. Verán si me hacen caso. O no me hacen caso. Yo les traigo el mod. Lo miran. Lo configuran a su gusto. Y ya. No es necesario que hagan exactamente lo mismo que yo. Cada quien. Que haga lo que les dé la gana. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Ya saben. Dejen su pedazo de like. Suscríbanse los que no se han suscrito. Y atinan la campanita. Para que no se pierdan ninguno. De los videos. Dicho eso. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.